¡Así va! ¡Así va Trice! 730 días han pasado, 105 programas al aire, 2 años en total. No hay duda que el tiempo pasa volando, pero qué reconfortante es saber que contamos contigo. Medio pasaje celebra su aniversario número 2 con los mejores momentos del programa. Los bloopers se han convertido en el sello de medio pasaje, compartiendo contigo los uff detrás de cámaras. Y es que muchas veces los imprevistos suelen ser divertidos. Si no, mira esto. Y bueno pasajeros, es momento de... ¡La canción va a salir la próxima semana! Otro de los momentos entretenidos y especialmente de mucho aprendizaje es nuestra secuencia ¿Cuánto sabes? Aquí algunas respuestas curiosas. ¿Sabes cuál es el apellido de tu presidente? Pues la verdad no, pues... ¿Por qué? No sé tanto de eso. Pero de tu presidente, de México, hablo de México. Sí, pero o sea, no me gusta la presidencia. Las puestas en escenas están en Boleto VIP, un espacio que te mantiene informado de lo que está pasando en las tablas. Y si lo tuyo es el cine, Medio Pasaje también te presenta los estrenos de la semana. Nosotros te contamos qué hay y tú pones la canchita. La información deportiva y las principales noticias tienen un lugar en el programa. Como también la secuencia sin copia, sección que está dando que hablar con las entrevistas a sus escritores que nos cuentan la trama de su libro, novela, ficción, misterio o romance. Y si esto fuera poco, las curiosidades de Jesus nos roban más de una carcajada con su particular estilo. Bueno, con los videos que presenta, por ahí nadie se salva. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Ah! Y para variar, el tiempo nos ha ganado, pero no podemos irnos sin música. Un espacio pensado en ti con los artistas del momento y los datos musicales que debes saber. Y llegamos al final de la nota pasajero, pero como siempre, nos encontramos cada sábado y domingo a la una de la tarde. ¡Mua, ja, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! ¡Mua, ja! ¡Mua, ja, ja!